¿Qué hay gallada? ¿Cómo están? Les mando un saludo a toda la gallada del mundo El día de hoy vamos para Nochistrán, Zacatecas Y vamos a ir a ver los pollos de partido El Cerro De nuestro amigo El Yeye ¡Vámonos! 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 El Trowbacks y la Yellow Lake es también nieta Las otras son bisnietas Entonces, le quiero cruzar con el gallo A ver si regreso la gallina ¿Qué es lo que trae el gallo? Es Blue Es Muglasey Blue Con un carto de acil Que lo saco de este Roosterman Roosterman de Texas Y las pollas Las pollas vienen siendo Las patas verdes ya son bisnietas Y la pata amarilla es nieta de él Losієolyes Blue Y la pata amarilla es anunciada Sonidos Earths Y la pata amarilla es muy encantada La caralla es más De la agua Sonidos Cloud Y la pata amarilla es el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!